¿Qué haces Sergio? Mirá, mirá qué lindo, qué linda agüita que tengo. Si no llueve, no te llueve de arriba, te llueve de abajo. Estas cosas que nos pasan a nosotros nada más, pero bueno. Pero es una linda fuente. Son cosas que pasan, son cosas que suceden. No, está muy lindo, te digo, tiene una altura considerable, tira bastante agua. Eso es lo más importante acá sobre la calle Humahuaca, casi esquina de Yatay. Así que está desde ayer tirando toda esta cantidad de agua. Empezó siendo un chorrito, desde ayer empezó siendo un chorrito. Y vos mirá en lo que se ha transformado. Y viste que... Y esta es la pieza... Un desperdicio de agua. Sí, viste que desperdicio, ¿no? Esta es la pieza que voló. Ahí se había dicho, muchachos, traten de no abrir la canilla, gasten poca agua. A cuidar el agua. Claro, a cuidar el agua. Bueno, veo que... ¿Y esto qué es que está mostrando ahí? Y esta es la pieza que voló por el aire, por la presión del agua. Mirá, tremenda, grandota. Quedó acá a un costadito. Y una vez que voló, claro, empezó a salir toda esta cantidad de agua que vos estás viendo ahora. Pero mirá que... No se puede creer. Ese tapón... Decime. ...está totalmente oxidado. Sí. Todo podrido está hecho. Mirá lo que es el tapón. Es una especie de válvula, ¿eh? Una válvula que voló por el aire. Quedó ahí a un costadito. Justo cuando está llegando acá, está pasando un patrullero. Sabés que no había nadie, ¿eh? Porque cuando llegamos nosotros, sé que está viniendo la cuadrilla de Aiza ya para cerrar el agua que está saliendo ahora, que está brotando de esta manera. Marcos, si vos me decís... Pero no había nadie. ¿Esto fue ayer a qué hora, digamos? ¿A qué hora se rompió esto? Mirá, pasó un vecino hace un ratito y me dice, mirá que esto está desde ayer como alrededor de las cuatro de la tarde, cinco de la tarde, un poquito menos. Capaz que tres de la tarde. Están llegando rapidísimo. Me están calculando. Un día después están llegando. Y va a venir la cuadrilla en un ratito. Va a venir... No, pero ¿sabés qué? Mirá, ahí está llegando. Ahí viene el camión de Aiza. Justo viene el camión de Aiza. Ahí lo tenemos. Pero te digo que por lo que vi en las redes sociales, ayer era un chorrito finito que salía para arriba. Y acá acaba... Fuerte el aplauso. Acaba de llegar el camión de Aiza a la cuadrilla que es la que... Yo intuyo que esto lo van a cerrar rápido porque por lo que me dicen, no es un caño roto. No es un caño roto. Que esto se puede llegar a cerrar rápido. Claro. El tema es que no... Claro, que se quede la gente sin agua, ¿no? Ese es un punto. Yo quiero ver cómo va a ser para meterse ahí adentro. Porque acá te metés y te empapás de lo lindo, ¿eh? Yo calculo que van a venir con trajes especiales y todo eso, pero hay que meterse en el medio del chorro o lo cortarán de manera general, con alguna llave que tengan por ahí. Y ahí sí podrán arreglar la válvula que voló por el aire. Así que, pero bueno, ya está la cuadrilla acá para normalizar esto. La calle no está cortada, ¿eh? No hubo necesidad de cortar el tránsito porque vos ves que, por suerte, la calle tiene un desnivel y el agua fluye para abajo. No se está acumulando ni está generando esos lagos que a veces vemos cuando se rompe un caño. Así que esto de alguna manera está favoreciendo a que no haya ningún tipo de inundación. Pero mirá, acá llegan los muchachos, vienen los conos. Me trae un barrenador. No lo puedo creer, un barrenador. Esta es buena. Esta es para Tinelli. Esta es linda. Es buenísima. Pepe, rompe. Rompe Pepe, claro. Pero con el barrenador. Me gustó. ¿Para qué va a ser? El cono infaltable. El cono. Para tapar el chorro, ¿lo hace con un barrenador? Nah. Igual, por más que nos ponga los conos, la gente nos va a pasar por ahí. Un poco obvio eso. Pero bueno. A ver. A ver. Esto tiene toda una ciencia. Nosotros nos reímos, pero capaz que con el barrenador hacemos pero maravillas. Claro, claro. Se divierte. Está bien. Mientras la buena se divierte un día feriado, está bien. Está fenómeno. Bueno, a ver, ya sabemos para qué otra cosa sirve la tablita barrenadora, ¿eh? Claro, claro. Si no, tenés, para, para, no podés ir a la costa a barrenar alguna ola. Sí. La podemos usar para esto. Pero bueno. A ver, pará. Ahí pará que está acá, ahí está el jefe ahí dando órdenes. Mirá con el jefe, claro. Porque esto, estamos a ver que, tratando de a ver cómo se cierra esto. Ahí quiere pasar un auto, ahí le hacemos seña para que, para que pase. Porque todos estamos también en el medio de la calle. A mí lo que me llama la atención, Marco, es que ayer se rompe esto, sale esa válvula volando por el aire y sale, aunque sea un chorrito, me llama la atención que no hayan ido a repararlo por más que se haya cortado la luz o que no lo pudiesen hacer, ¿no? Eso, la verdad, que me llama la atención. Y después, nosotros empezamos a mostrar esto en TN tipo 8 y 25, 8 y media de la mañana. Es probable que lo hayan visto ahí y dice, che, vamos, parece que se rompió un caño, qué sé yo. Este, y están llegando ahora por primera vez. Por eso quiero saber si esta es la primera vez que se acercan en todo el día o ya estuvieron ayer arreglando y no lo podían reparar, ¿no? Mirá, puede ser, es muy factible. Ayer, yo por lo que te digo, por lo que vi en las redes sociales, hay gente que tuiteó temprano por la tarde y el chorrito de agua era muy finito. Era, igual que esto, subía en altura, pero era finito. Y ahora vos fijate la dimensión que tiene, es otra cosa, completamente distinta. Entonces, ¿quiere decir que va de mal en peor? Porque cada vez se va haciendo más grande. Quizás, claro, quizás, quizás no, no pensaron que se iba a grabar y bueno, dijeron, bueno, vamos más tarde, pero después terminó volando esta pieza que yo te mostré, que es esta válvula, que ahí tiene el resorte a un costado, que se ve que por la presión del agua terminó rompiéndose y cediendo y ahí es que terminamos viendo la, todo este chorro que ahora tenemos acá arriba, que si te pones a dos metros te moja mal. Pero bueno, a ver, allá están yendo para la esquina los muchachos, me parece que van a cerrar alguna válvula general que deben tener. Es agua potable. Habitualmente la que usan los bomberos. Sí, 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 sí. Perfecta, ¿eh? Qué desperdicio. Te digo que sale limpita, limpita y fresca, pero está hace varias horas, la verdad es un gran desperdicio. A ver, están poniendo los conos, están poniendo las vallas, desapareció el barrenador. Qué lástima, era divertido lo del barrenador. No. Pero bueno, ahí van a empezar con la tarea verde, a ver qué hace. Sí, sí, esto es lo básico. Primero acordonan el lugar, no sé cuánto va a aguantar la vallita esta con la cantidad de agua. Sí, aparte la gente lo va a pasar por ahí. Allá está viniendo otra camionetita. No, te digo que está pasando, ¿eh? Acá está saliendo, mirá, acá atrás tengo una hermana que sale con el teléfono a sacar una foto. ¿Qué es ese lugar? ¿Qué es un paredón? ¿Un supermercado? ¿Elegio? Ah, un supermercado. Mirá, si yo estoy, sí, es un supermercado. Creo, capaz que me equivoco, pero no sé si es un viejo shopping que se transformó en un supermercado. Ah, sí. Capaz que estoy haciendo memoria, estoy haciendo memoria, así es que no estaba el espineto acá, pero estoy haciendo memoria. No. Sí, 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 sí. Capaz que me equivoco, pero hay un supermercado, un gran supermercado, y esta parte de atrás es el depósito. Acá entran los camiones con toda la mercadería para estoquear y tener guardado acá adentro. Pero bueno, allá la camioneta de ahí se acaba de cortar el tránsito, se puso de una manera estratégica en la esquina, así que ya tenemos cortada la calle, porque me parece que van a trabajar un ratico. No, digamos, estaba el jefe ahí, ¿no te puede decir qué van a hacer, jefe? Porque... A ver, espérate. La verdad, mirá, mirá, ahí se acercó un amigo, le está preguntando, y en la esquina hay otra camioneta, capaz que la llave de paso está en otro lado, no va a estar ahí, ¿no? Me parece que la llave de paso está en la esquina, me parece que la llave de paso está en la esquina, y por eso van a cerrar, porque acá no veo ninguna llave, no veo ninguna, por lo menos ninguna boca así a mano como para trabajar acá, me parece que sí, que está en la esquina donde está la otra camioneta, que es la que termina cortando el tránsito, y es que donde van a, donde seguramente van a trabajar, pero por ahora, a ver, acá sale, acá está la camioneta principal, me parece, acá están, ahí están los muchachos revisando la válvula que voló en el aire, porque están viendo a ver qué es lo que se rompió y qué es lo que no funcionó. Es tremendo, parece más alto el chorro. Buen día, los molestos, dos segundos, ¿cómo se llama esta pieza? Esto es un hidrante, se llama. Un hidrante. Hidrante de los bomberos, esto trabaja así, lo que pasa es que se rompió la pieza de abajo y salió todo para afuera. Con la presión del agua voló. Con la presión del agua voló. Con el corte grande de ayer que hubo. Con el problema de la luz. Ah, cuando se corta la luz, ¿qué es lo que pasa? Se baja el bombeo, y después al volver a la luz, vuelve a subir el bombeo y es por el mismo las consecuencias que tenemos ahora. Ah, pero estaría floja, estaría media, media, ¿no? No, es nueva, es nueva, pero se habrá roto la parte de abajo. Ahora lo que vamos a hacer nosotros, vamos a repararlo para parar la pérdida enseguida. Ahora nuestros compañeros están cerrando la cañería para... Tienen que cortar la llave, como cerran la llave, ¿no? Claro, cierran la cañería, ya nosotros... ¿Y el barrenador para qué era? Se arregla rápido. Rápido. Lo vi bajar con un barrenador, ¿para qué era? ¿Cuál? Un barrenador, una tablita aquí. No, es para tapar, para que no brote tanto el agua. No brote el agua tanto, nada más. No, no sirve, no sirve. ¿Sabían que estaba desde ayer esto, no? Que estaba brotando desde ayer, ¿las habían llamado, algún vecino o algo? Sí, creo que sí sabían. Sí, creo que sí, un vecino habrá hecho el reclamo acá de la zona y listo para repararlo. Vamos a volver a colocar la misma pieza o se pone una nueva. Hay que ver si se puede poner la misma o se repara, se cambia completo. Se pone con la paella que hace la apertura para romper la vereda para ir un poco más para abajo. Nada más. Nada más. Nada más. Bueno. Bueno, se ve que esto que no lo sabíamos con el corte de luz de ayer, claro, volvió, cuando volvió la luz, volvió con toda la presión el agua y terminó haciendo volar esa pieza que mostrábamos y que ahora van a arreglar. Pero claro, necesitan cortar el agua. Que tiene el supermercado ante cualquier posibilidad de algún incendio para los bomberos. Sí, ante cualquier incendio. Claro. Claro, ahora terminó la presión tremenda. Sí, porque está justo. Volvió la luz y es como levantó. Está justo pegada, claro, está justo pegada a la entrada del depósito del supermercado. Así que seguramente debe estar colocada estratégicamente ante cualquier situación que pase acá adentro. Y la presión es tremenda. Es tremenda porque te digo que... Y ahora está un poquito más abajo el chorro. Ah, más abajo está. No, está un poquito más abajo porque en algún punto llegaba... Había momentos que pasaban los cables, ¿eh? Había algún momento que pasaba... Capaz que ya empezaron a cerrar la válvula. Estaban cerrando. Y bueno, también empieza a bajar el agua, ¿eh? Mirá, mirá. Sí, me parece que sí. Ya está como que... Ah, está bajando, claro, porque... Cediendo un poquito, sí. Claro, cerraron ahí la válvula. Estaban cerradas en la esquina. En la esquina. Ahí vimos que tienen dos cámaras, me parece, si no me equivoco. Ahora, vos fíjate, digamos, se prende la luz, le vuelve la luz y provoca este chorro tremendo. Y yo digo, debe tener alguna falla ese lugar, porque si no tendría que provocar el mismo efecto en otros lugares también. Y no ha pasado. Esto fue desde ayer. Lo que llama la atención es que fue ayer y están llegando hoy, ¿no? Casi 16, 17 horas después, ¿no? Claro, capaz que quizás había otras emergencias y al saber que era un chorrito chiquito, lo fueron postergando, lo fueron poniendo en la lista más atrás. Y bueno, ahora la dimensión del agua es otra, pero se está achicando el chorrito de a poquito, ¿eh? Vamos cerrando la llave y de a poco está saliendo menos agua. Igualmente, no sé cuánto tardará, si es inmediato que deje de salir o hay que esperar que también ceda un poco la presión y que se vacíe el caño de agua, ¿no? ¿Viste cómo es este proceso? Claro, ¿la gente que hay en este barrio Almagro se quedará sin agua momentáneamente? Y seguramente sí, capaz que sí, porque tienen que cerrar. ¿La gente se va a quedar un ratito sin agua, puede ser, hasta que ustedes arreglen o no? ¿Es factible? Si cierran la llave un ratito nomás. Un ratito, ahí está. Un ratito sí, van a tener un rato sin agua. Para toda la gente que vayan sabiendo que... La calle, ¿Umahuaca era? Umahuaca, Umahuaca y Yatay. Umahuaca y Yatay. Bueno, le decimos a la gente que está ahí, en ese barrio... Así que, atención porque... Sí. ...que se van a quedar sin agua un rato. Estuvieron sin luz y sin agua, no, no. ¿Qué le hacen la mancha más al tigre? Tranquilo, lo importante es que lo puedan reparar, ¿no? Sí, mirá, ahí están poniendo, ahí traen la madera para poder laburar. Sigue saliendo agua, ¿eh? Por más que se achicó el chorro, te digo que sigue saliendo agua. Voy a poner algo similar a eso que tenían recién, que sacaron, que salió volando por el aire, que no sé cómo se llama, que es el que utilizan los bomberos, van a tener que reemplazarlo, hay que ver si tienen el reemplazo, ¿no? Una especie de tope. Sí, yo me da la sensación de que va la misma pieza, ¿eh? Que la van a arreglar. Decía el muchacho que estaba nueva, ¿eh? Se ve que capaz que le van a ajustar alguna cosa, van a ver si alguna piecita falló de todo lo que lleva el resorte. Me da la sensación de que estaba medio flojo y por eso voló por el aire. Pero veremos, van a probar seguramente. Marco, hago una selfie y la subo al Instagram. Ya la, ¿eh? ¿Ya la hiciste? Ya la hice, ¿eh? Ya la tengo, ya la tengo. Es con coberturas que quedan después para la anécdota, ¿no? Ya la tengo. No, no, mira, mira. No, no, amor. No, olvidate, ¿querían barrenar? Decirle que te preste la tabla barrenadora y haces algo ahí, te divertís un rato. Ahí tenés. Pobre, mirá lo que tienen que hacer. Hay que mojarse un rato. Se mojan todos, los muchachos pobres, mirá. Con este día. Sin un traje. Sí. Pero bueno. Ahí la están frenando. Pero igual, por más que se cerraba la válvula, no lograron frenarlo del todo, ¿eh? No, no. Todavía, todavía no. Es que esto pasa habitualmente. Cada vez que se rompe un caño, yo siempre me acuerdo de esa... No, me muero. Ahí cerramos todo. Pero cada vez que se rompe un caño y uno empieza, uno habla con los voceros de la empresa y demás, te cuenta que dice, por más que cerré la llave, tarda un tiempito en ceder la presión y esas cosas. No es instantáneo ni inmediato. Pobre hombre. Está, no, no, ¿sabés que no? Está, no. Frío, frío no hace. Pero este hombre va a estar todo mojado, va a estar todo mojado todo el día, pobre muchacho. En manga corta. No, no, vamos a hacer que se cambie, pobre. No, debe estar acostumbrado igual, pero no hace frío, pero viste que la humedad te genera esa sensación de frío. Pero el agua, el agua no está calentita. Claro. Así que veremos. Ah, León, le están poniendo peso, le están poniendo peso para tapar ahí donde sale el agua. Ojo, Marco, porque si llega ahí este hombre de ahí, llega a dejar ese lugar y la madera va a salir volando. Cuidate vos, cuidad a la gente del móvil porque va a ser tremendo. Claro, ya veo que terminamos todos empapados. Ya veo que terminamos todos, pero mirá. Se va a tener que quedar ahí un rato. Pero, sí, sí hasta que se da la presión, ¿eh? Sí hasta que se da la presión porque nos lleva un tiempito, Sergio, lleva, lleva, lleva. Igual, bien ahí que pusieron la madera, necesitaban algo más grande que el barrenador. Sí, no, el barrenador no iba a aguantar. Aparte que... Tenía demasiada presión, ahí viene la caja. Te digo, era, parecía un chiste. La caja de herramientas que va a ayudar, mirá. Claro, claro. Parecía un chiste la del barrenador. Ah, iba a volar, pero salían volando, ¿no? Y esa cajita estaba pesadita, bueno, ahí lo mantiene. Ahora, ¿con esto qué evitan? Porque la verdad que todavía no dejó de salir el agua. Acá. No, para que no salga en altura, va seguramente. Pero hasta acá es para contenerla un poco, pero igual sigue saliendo por abajo. Sí, con mucha fuerza. Hasta que no se da la presión es un rato, son unos cuantos minutos, ¿eh? Hay que bancar hasta que termine de tener presión. Claro. Sí, cariño. Vamos a ir. No, para que no lo pierda el agua. Así es. Gracias.